Ahora sí chicos, para todos ustedes, me imagino que algunos de ustedes tienen hermanitos chiquitos por ahí. Yo siempre quise tener algunos, pero la verdad es que no me dieron. Les dije a mi papá, no hay que uno, tampoco quisiera. Pero bueno, para ustedes que tienen hermanos pequeños, les doy una excelente recomendación. Ya saben, tienen un curso vacacional totalmente gratis en el Mall del Sur, así que pueden aprovecharlo desde ya. Así que vamos a ver los detalles para los que están interesados y para los que no, pues comenten a sus amigos que tienen hermanos pequeños. Veamos. El pasado viernes 28 de marzo, el Centro Comercial Mall del Sur, inauguró por primera vez un centro vacacional, dirigido para los más pequeños del hogar. Niños entre 5 y 9 años podrán desarrollar y plasmar sus destrezas artísticas, a través de la pintura, las manualidades y la danza. El curso cuenta con un personal altamente calificado. Alegría, diversión y entretenimiento. Una excelente opción que brinda Mall del Sur a sus pequeños clientes. Y lo mejor de todo, no tiene costo para sus padres. Bueno, yo soy la más chiquita de la casa y de verdad que si fuera un poco más chiquita estuviera ahí en ese curso vacacional, así que ya saben, aprovechanos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba enterados RTU. Y gracias por cada día.